El señor Olmeo era un funcionario que dependía directamente de PED, según el logarigrama. El presidente nunca le hizo seguimiento, nunca preguntó sobre los montos de las inversiones, nunca se sentó a ver qué era lo que hacían, cuáles eran los proyectos y los programas, esa era su responsabilidad, por Cristina Plaza CM a través de su cuenta x arroba Cristina Plaza CM. Así que la responsabilidad es por parte de Adolid, la primera por nombrar a un individuo que tenía serios indicios de corrupción, lo cual había sido advertido al presidente, y por haber entregado la actividad como mermelada. La segunda, porque en lugar de estar trabajando y haciendo seguimiento de sus funcionarios, están twitted y dando discursos incendiarios, escondiendo su inactitud y creando caos.